¡Que viva el amor! ¡Que viva las mujeres! 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 Amable y comprensiva Eres todo lo que quiero Eres mi orgullo Ay, contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandono Todo, 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 todo También logré comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Ay, por eso es que yo te adoro Y quiero que la luna Me acompañe para yo escribir Ese poema que nació de mí Que con el alma te dedico a ti ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!